Bueno, pues agradecer mucho este apoyo, este acto de solidaridad de la Fundación Mexicana para la Salud, de las empresas, de la UNAM, del Tecnológico de Monterrey, de otras instituciones educativas, agradecer por ayudar. Estamos, les comentaba, y de eso se habla todos los días de siete a ocho de la tarde-noche, estamos en la etapa más difícil de la pandemia y necesitamos unirnos para tener todos los elementos, unir voluntades, unir esfuerzos, recursos para seguir tratando esta pandemia como se ha venido haciendo. Yo puedo decir, aunque todavía falta tiempo, sí puedo asegurar que hasta ahora ha sido exitoso el tratamiento que se ha dado en México a esta pandemia y ha sido exitoso, repito, por la participación de los ciudadanos, por la contribución de la gente, por el apoyo de la gente. Eso, en primer lugar, se han portado muy bien los mexicanos. Ayer hablábamos de cómo la mayoría permanece en sus casas, más de la mitad de la población que se va a la ciudad de México y permite que el Consejo de Domingo y el Estado de México está desmovilizada en el país, y sin medidas coercitivas por voluntad propia. Por eso hablaba, y lo voy a seguir diciendo, de que México está en los primeros lugares en nivel de concientización política. México es de los países con menos analfabetismo político, ha habido realmente un cambio de mentalidad, una revolución de las conciencias en los últimos tiempos y se está probando ahora. Entonces, en primer lugar, la buena actitud, el buen comportamiento de los mexicanos ha sido ejemplar. Y yo convoco a que continuemos así. Desde el principio, por recomendación de los especialistas, se dijo que esta epidemia la teníamos que enfrentar entre todos, más que nada con medidas preventivas, cuidándonos unos a otros con la sana distancia, permaneciendo en nuestros hogares, cuidando a nuestros adultos mayores, cuidando a nuestros enfermos, todo eso lo está haciendo el pueblo. Se dijo que no se enfrentaba a la epidemia sólo en los hospitales, sino que lo fundamental era lo preventivo, lo que se podía hacer con la participación de la gente. Lo segundo es el trabajo que están haciendo los médicos, las enfermeras, camilleros, todos los trabajadores del sector salud, tanto de hospitales públicos como de hospitales privados, los médicos, héroes, los médicos, heroínas, las doctoras, las enfermeras, todo nuestro apoyo para eso. Aquí también aprovecho para seguir convocando a médicos, a enfermeras, porque hemos ido avanzando. No olvidemos que el sistema de salud en nuestro país estaba en ruinas, en el suelo, empezando por el déficit de médicos, de especialistas. Entonces, con la suma de esfuerzos de voluntades estamos contando con camas de hospitalización, sobre todo camas para terapia intensiva y especialistas de terapia intensiva, y se está consiguiendo a todos los que puedan necesitar. De acuerdo a las proyecciones de los especialistas, estamos preparándonos para el escenario más para el escenario más difícil. Estamos convocando a médicos lo que se hizo después de que se toma la decisión de que los mayores de 60 años se retiraran, se guardaran en sus casas. Resultó de que muchos médicos, muchas enfermeras tenían ya esa edad y se retiran. Y luego les hacemos un llamado para que voluntariamente regresen. Y esto ayudó, porque aceptaron muchos regresar a atender pacientes, no en hospitales COVID, sino atender pacientes en hospitales con otros padecimientos, pero esto nos ha ayudado. Lo mismo lo de las escuelas de medicina, hacer un llamado, aprovechar a los maestros, a los médicos que dan clases en las escuelas de medicina del país, que también nos ayuden. No es mucho tiempo o eso es lo que deseamos y esperamos. Nosotros pensamos que lo más difícil, no sé, pero puede ser un mes más en esta primera fase. Entonces, todos los que puedan adherirse, sumarse, es otra forma de fortalecer la atención de salud. Por eso, qué bien que la fundación está centrando su ayuda en atender, en proteger a las enfermeras, a los médicos, en que tengan los equipos necesarios. Esto es muy importante. Y también aclarar, por la pregunta que se hizo, que estamos cuidando de que lleguen todos los apoyos a los hospitales y que no haya desvíos, que no se repitan las historias de antes, de que fundaciones nacionales o del extranjero entregaban materiales, equipos, incluso dinero, y no habían cuentas claras. Eso ya pasó, eso tiene que ver con el antiguo régimen. Ahora es cero corrupción, cero impunidad, no se permite. Y por último, recapitulando, ya decía que en primer lugar el pueblo, en segundo lugar los trabajadores de la salud, en tercer lugar yo quiero hacer un reconocimiento a los servidores públicos que están conduciendo toda esta estrategia, de la Secretaría de Salud, del Issste, el Seguro, el Insabi y de hospitales privados. Los directivos, los que coordinan, a los que les hemos dejado la decisión porque les tenemos confianza, los que nos van guiando, lo dijimos desde el principio, los políticos no somos todólogos, sábelo todos, sábelo todos, sábelo todo. Nos ayuda mucho tener especialistas, imagínense tener de secretario de Salud en esta circunstancia, en la región, y también al doctor Jorge Alcocer, revisen su trayectoria como médico, como investigador, Premio Nacional de Ciencia, a Hugo López-Gatell, lo mismo. Y así un equipo de lo mejor. Hubo una vez, ya hace mucho, de que el secretario de Salud era un abogado, imagínense, nos agarra sí la pandemia, entonces ya cambiaron las cosas, ya tenemos un muy buen equipo profesional, médico, científico que nos está ayudando. Y esto se viene a reforzar con el apoyo del sector privado. Yo, en nombre del gobierno que represento, le agradezco mucho a la Fundación Mexicana para la Salud y a los representantes de empresas, de la academia, de la sociedad civil que están ayudando. Muchas gracias de todo corazón.